Con encuentros deportivos e integración se realizará este jueves 28 de diciembre la 15ª edición del Día del Futbolista Barranqueño. Este evento se llevará a cabo en la cancha de fútbol del barrio La Floresta. Mañana comenzamos el 15º reencuentro del Día del Futbolista Barranqueño con una programación a partir de las 2 de la tarde, donde va a jugar a las 2 y media Training Fit Soccer versus Real Barranca Bermeja. Luego viene un partido femenino donde van a jugar las Galáctica Fútbol Club versus Guerrera Fútbol Club del fútbol femenino. Luego viene un partido de las viejas glorias que va a jugar contra el equipo de radio, prensa y televisión de nuestra ciudad. Y de fondo queda el partido de las figuras, donde llegan jugadores importantes como César Arias, Roger Torres y toda esa gente y todos los muchachos que están en proyección sobre el fútbol profesional. La invitación está abierta para que todos los futbolistas barranqueños participen de esta gran jornada de integración que se realizará a partir de las 2 de la tarde. Queremos invitar a todos los futbolistas barranqueños, nuevamente, todos están invitados. Este año no se mandó carta como antes, no, la invitación la hemos hecho por intermedio de los medios y por las redes sociales. Pero todos tienen la oportunidad de estar mañana ya a partir de las 5 de la tarde del equipo de mayores para que hagan parte de esta gran integración que son 15 años del Día del Futbolista Barranqueño. Quiero agradecerles a todos su asistencia y espero que contemos con un buen grupo de todos los futbolistas de Barranca Hermeja. En esta jornada de integración y celebración por los 15 años del futbolista barranqueño, se realizará un reconocimiento a todas aquellas figuras representativas del fútbol profesional de la ciudad.